¿Qué tal amigos? Soy Miguel Guzmán Egrete, Director de Seguridad Vial de SESBI México. En SESBI México tenemos 20 años trabajando, previniendo e investigando accidentes para tener una movilidad más segura. Los invito este próximo 30 de septiembre a la primera Convención Nacional de Directores de Autoescuelas que se celebrará en la Ciudad de México, donde tendré el gusto de compartirles parte de nuestra experiencia como consultores en seguridad vial y en el establecimiento de la norma ISO 39001 para la prevención de accidentes.